de la escuela Jesús Maestro de Fe y Alegría, buenos días Feliz de poder compartir nuestra experiencia con todos ustedes Muchísimas gracias por estar acá con nosotros Veíamos antes del corte pues un pequeño video sobre lo que realizan justamente en los institutos, el instituto educacional o institutos educacionales asociados El Peñón IEA IEA El Peñón, es mucho más fácil ¿Cuál es el fuerte que tienen en esta institución? ¿Cómo es que forman parte de esta red de escuelas transformadoras? Bueno, este, nuevamente buenos días y muchas gracias por la invitación Nosotros entramos a esta red porque nos postularon nos postuló alguien que forma parte de Ashoka y que conocía muchos egresados y ella es una muchacha ella le llamaba la atención que nuestros egresados tenían un perfil particular nosotros cuando tú me dices ¿Cuál es nuestro fuerte? nuestro fuerte es quizás parte de nuestra organización nosotros estamos organizados de una manera tal en que hay hay una participación efectiva de todos los actores involucrados en lo que tiene que ver con la formación de los alumnos, desde los padres comprometidos porque forman parte de esa asociación civil son ellos los dueños, son ellos los accionistas de esa organización los docentes y los alumnos nosotros promovemos que nuestros alumnos sean autónomos que sean líderes que tengan conciencia y hagan trabajo comunitario, trabajo social y que además tengan fortaleza desde el punto de vista de adquirir las competencias necesarias para su vida profesional o cuando salgan de la escuela Justamente así allá iba porque una digamos de las habilidades que busca fortalecer obviamente este modelo de escuelas transformadoras tiene que ver con esa formación de agentes de cambio y esto pasa por hacer individuos críticos sobre los problemas reales de la sociedad y me permito preguntarle ¿Cómo trabajan ustedes justamente para fomentar temas como por ejemplo la resolución de conflictos? Sí, nosotros trabajamos desde preescolar hasta vamos a decirlo quinto año aunque cuarto y quinto año trabaja de manera diferente con la metodología de planificación por proyectos los muchachos trabajan por proyectos y ellos se plantea un tema que sería como el eje central sobre el cual se va a trabajar que no es muy diferente a como trabajan las otras escuelas transformadoras la diferencia la tenemos nosotros en que ese modelo lo estamos llevando desde preescolar hasta tercer año de bachillerato ellos tienen se plantea un problema hay que buscar la solución un problema real un problema real y del interés de ellos bueno un problema o puede ser un tema que les interese y además de eso todos esos proyectos y toda la malla curricular por así decirlo está trabajado está atravesado por una serie de ejes transversales que procuran que haya continuidad en lo que se trabaja desde preescolar como ya dije hasta quinto año que bueno es decir que son individuos críticos de los problemas que aquejan al resto de la sociedad no solamente de problemas que tienen que ver con el contexto a veces son demasiado críticos eso es importante bueno tenemos por acá entonces también a la representación de la escuela Jesús Maestro de Fe y Alegría ¿cuál es la fortaleza que ustedes tienen? Jesús Maestro se caracteriza por cinco cosas que hacemos y que tenemos presente siempre una de ellas es la formación de nuestros profesores otra es la innovación constante otra es el diálogo de saberes una parte también tiene que ver con todo lo que es la innovación y también esa parte de formar sujetos emprendedores que es donde vamos en el caso de los estudiantes promocionar el talento del alumno exactamente y su capacidad de analizar críticamente la realidad donde él vive y poder tomar decisiones y poder no dejarse engañar y decir mira esto es lo bueno esto es lo malo pero por estas razones porque son muchas veces niños que viven en contextos digamos en zonas deprimidas que de repente salen de la escuela y se encuentran con una realidad que es muy dura para ellos y es el caso de José Félix Rivas estamos en la zona 10 en lo más alto del barrio entonces es muy característico ya que los chamos saben defenderse saben porque el contexto se los demanda saben negociar saben negociar que es lo que el colegio promociona que esas capacidades se consoliden de buena forma y que no sea el atropello para otras personas sino que sea para poder convivir juntos y poder tomar decisiones juntos que es lo que tiene que ver toda esa parte de trabajo cooperativo y como se hablaba desde el principio de la empatía de poder tener esa capacidad de ponerme en la posición de la otra persona y decir esto es lo que lo que le preocupa a ella esto es lo que me preocupa a mí bueno y en juntos vamos a ver cómo solucionamos los problemas entre esas fortalezas usted mencionaba Davis que tenían lo que se refiere a la innovación y también al emprendimiento entra allí el tema de la tecnología por supuesto fíjate que en Fea Alegría se maneja un enfoque tecnológico en la mayoría de las escuelas lo manejan de que trata de que manejamos tres tipos de proyectos uno es el análisis de objetos uno es la resolución de problemas y otro es proyecto tecnológico que es lo interesante que el análisis de objetos te permite a ti determinar las características y suponer las consecuencias y las causas de por qué se crearon esos objetos de por qué creamos la mesa de por qué se creó la silla en cierto momento y comprender la tecnología como eso como el conjunto de objetos que el hombre creó para satisfacer una necesidad pero que él tiene que asumir la responsabilidad de ver esos objetos igualmente en la resolución de problemas que se enfrenta el estudiante se enfrenta a distintas realidades y como en conjunto en trabajo colaborativo con otros buscan la solución a esas problemáticas que pueden ser tanto reales como un interés que ellos tengan en relación a una temática por ejemplo el caso de la violencia que es algo que ellos viven constantemente y que les interesa saber qué podemos hacer nosotros desde nuestro accionar para resolver eso y está el proyecto tecnológico que es cuando el alumno se le da la oportunidad de él mismo ir a su comunidad a averiguar qué está pasando y cómo yo puedo aportar una solución a esas problemáticas y es sumamente valioso ese aporte que ustedes están dando sobre todo en comunidades como esta donde es necesario preparar a los niños adolescentes para enfrentar esos retos del entorno en lo que se refiere a situaciones de conflicto es importantísimo porque además eso marca la diferencia muchas veces entre un niño que puede caer justamente en esas prácticas insanas y el que pueda tomar acciones efectivas para mejorar la calidad de vida en la comunidad de eso vamos a hablar más adelante cuál ha sido el impacto que estas dos instituciones han tenido en esas comunidades donde se encuentran hacemos una pausa amigos al regreso vamos a conocer qué se puede hacer para formar parte de esta red o para encaminarse en lo que ellos han denominado estas buenas prácticas educativas educativas